Hay una historia, creo, de que los hinchas lo fueron a apretar, ¿no? Como lo estaban haciendo mal. Sí. Bueno, ese año, claro, como te dije anteriormente, uno va a Bélgica y dice, ah, capaz que acá en Bélgica no pasa nada. No, ¿qué nos va a pasar? Y aparte, justamente, era de las hinchadas más bravas de Bélgica, era el estándar. Y claro, pasaba esto, ¿viste? Empatábamos, perdíamos, empatábamos. Y me acuerdo que, siempre lo cuento porque, estaba el capitán, Dragutinovich, y en una estábamos por salir, dejábamos los autos en el estacionamiento, estábamos por salir, y yo veo, viste, bengala, bandera, dije, íbamos con el Lalo Sorondo, y claro, y sale el capitán nuestro solo. Y le digo, Lalo, vamos, capaz que lo matan. Y el Lalo me dice, no, no, yo me quedo acá, dice Lalo.